El 29 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo el 16º concurso nacional de creatividad tecnológica para alumnos y el 7º concurso nacional para docentes 2017, que tiene sede en Mérida, en la que participan 24 estados, con un total de 390 alumnos. El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Enrique Gerardo Macedo Ortiz, señaló que en este concurso participan más de 100 planteles de toda la República, con 93 proyectos. Indicó que una de las metas es tener más del 50% de alumnos en el padrón de buena calidad en el Sistema Nacional de Educación Media Superior. Y aquí en Mérida comento que hoy tenemos el 65% ya de alumnos en el sistema, en el padrón de buena calidad, anteriormente llamado Sistema Nacional de Bachillerato, y le quiero decir que de los 7 planteles que tiene Yucatán, 6 están en el padrón de buena calidad. Eso para nosotros significa que solamente el nuevo plantel es el único que no está en el sistema nacional de bachillerato. Informó que en cuanto al concurso nacional para docentes, participan 15 profesores, donde ofertarán 14 plazas en diferentes partes del mundo. Son 14 plazas en Brasil, en Colombia, en Chile, en Nuevo Hamburgo, Brasil y por supuesto aquí en México. Quiero agradecer nuevamente la participación de todos los jóvenes. Hoy tienen una gran oportunidad de dar un paso al frente, de salir adelante. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.